Al compás de los dedos Al mirar tu menuda figura Con tu bronceada piel Lindos versos me inspiras De tu querer Al compás de los dedos Mil besos me darás Susurrando al oído Te quiero y me voy a dar Al compás de los dedos Mil besos me voy a dar Tus cabellos cantaños El solar a brillar Al compás de los dedos Te invito yo a brumar Tus grandes ojos negros Me gustan al lugar Tu menuda figura Con tu bronceada piel Lindos versos me inspiras De tu querer Al compás de los dedos Mil besos me darás Cuando ha dolido Te quiero y me dirás 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 Que te quiero y me dirás Te quiero y me dirás